Bien, señoras y señores, definitivamente esta oposición y estos servidores, pseudo servidores públicos, a modo que sin duda alguna están al servicio de los opositores, son una vergüenza, son una vergüenza nacional. ¿Qué digo vergüenza nacional? Son unos espurios. No sé cómo llamarles a estos malditos infelices insensibles. Es más, deberían, quiero suponer que el director del hospital infantil es doctor, deberían de quitarle su cédula, deberían de vetarlo y quitarle su título, porque con esto que ha pasado el día de hoy, referente a los medicamentos de los chaparritos en casa, enfermos de cáncer, pues no tiene perdón. No tiene perdón de Dios, moral ni social. Señoras y señores, ya salió a responderle al presidente de México, recordemos que se decía que se iba a girar una investigación, la Secretaría de la Función Pública iba a tomar cartas en el asunto y síniga su respuesta. Señoras y señores, ¿qué dijo? Vamos a darle. Damas, caballeros, como siempre, reciban un cálido, respetuoso y afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy, muy bien y que este dominguito rico, hoy este dominguito, este viernesito rico, viernes, fin de semana, pinte de rechupete, viernes 24 de enero del año 2020. Muy feliz, muy contento porque estamos a más, como unos 4 mil suscriptores ya de los 100 mil y estamos a cinco días de mi cumpleaños. ¡Excelente regalo, familia! ¡Excelente regalo me van a dar de cumpleaños que es esa placa! Agradeceré tu suscripción al canal como muestra de cariño, que actives la campanita de notificaciones y por supuesto que nos pongas un like en el video. Es muy importante para que YouTube le avise a más personas que ya estamos listos, preparados con la información. Bueno amigos, de entrada una disculpa, se ve un poquito malón, no se escucha muy bien que digamos. La verdad es que tuve que salir, tuve que salir por algunas situaciones personales. Déjenles comparto, tenía ya un par de años que no veía a mi madre y vine a visitarla al estado de Aguascalientes, quien vino de visita. Ella no radica aquí, ellos radican en Estados Unidos y pues ya tenía un tiempo bastante considerable que no la veía. Entonces, pues estos días van a estar viendo un poquito, no muy de buena calidad los videos, pero vamos a hacer el máximo esfuerzo porque la información, al menos que es lo que importa, no pare, no deje, no deje de fluir, ¿sale? Señoras y señores, pues vamos a darle esta información. Recordemos que hace algunos días, señoras y señores, la Secretaría de la Función Pública daba a conocer que justamente había movimientos turbios ahí entre las farmacéuticas y que justamente, pues parte de lo que los tenía molestos, enojados, encabritados, era que no se prestaron para algunos movimientos tru-cu-tru a los que estaban acostumbrados con estos gobiernos neoliberales. Estos gobiernos que estaban a modo de, sí, fírmale, no pasa nada, es mi compita, sé que va a hacer las cosas bien. Y los malacostumbraron, es la palabra, estaban acostumbrados a que entre ellos se ayudaban para que el dinero fluyera en sus bolsillos, ¿verdad? Pues hoy sabemos que se desató una campaña mediática para el golpeteo a la Cuarta Transformación referente a los medicamentos y que uno de los actores principales, pues también, era justamente el director del hospital infantil, quien revira a Andrés Manuel López Obrador. Y dice que el desabasto fue culpa del distribuidor, que sí hay medicina, ¿ah? Miren nada más, ahora resulta, bien dicen en el rancho, el miedo no anda en burro. ¿Qué dice esta información? Jaime Nieto Cermeño, director general del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, aseguró que es falso que solo haya medicamento suficiente para tres días y respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo culpó por el desabasto, que tiene todo el derecho de investigarlo. Pero el director dijo que sí se tiene el abasto total para poco más de un mes para atender a los niños que requieran esta quimioterapia. Nieto Cermeño precisó que solo faltaba vincristina, aunque dijo solo a siete niños de 800 pacientes en control. Se le retrasó el tratamiento una semana y es absolutamente falso lo que se ha estado diciendo de que solo había llegado una parte del medicamento. No, 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 recibimos 449 dosis y tenemos un consumo de 400 por mes. Además, en unas semanas van a llegar para los siguientes meses. ¿Cómo ven, señoras y señores? Pues sobre las causas de los desabastos que ha habido en el hospital, explicó que es una falla del distribuidor SAFE o SAFE, filial de laboratorios PISA, no los ha entregado por las razones que sea, pero no los ha entregado y el gobierno federal, la Secretaría de Salud y la coordinación de los institutos han hecho grandes esfuerzos colaborando también nosotros para tener alternativas. Se han importado medicamentos que no hay y sí, dejar claro que la vincristina, el desabasto es en todo el mundo, no es un problema nada más del país azteca. Hace un par de meses también estábamos justamente haciendo un videoblog donde en otras clínicas decían que también que se había medicamento y que incluso lo querían regresar porque pues fue también ahí un error, un error administrativo. Algunos de los directores habían renunciado. Creo que esto ya definitivamente se está saliendo de control, estar ya jugando con la salud. Esta situación creo que de plano no, no hay cavidad. Esta información que sale a la luz pública y que parece más un chisme telenovelesco, un capítulo digno de La Rosa de Guadalupe, no puede quedar así nada más de No, sí hay. Fue un error administrativo. No, es cosa del distribuidor. Creo que aquí ya no se trata de buscar culpables y tampoco de estar utilizando un contexto tan delicado como golpeteo mediático hacia un sistema de gobierno. Debemos de unir fuerzas, debemos de unir causas, debemos de estar ya avanzando de manera en conjunto, hacer equipo en todos los niveles de gobierno. Debemos dejar de lado ya esa payasada que utilizan los opositores de dividir, de desprestigiar, de generar fake news y sobre todo de lastimar a un pueblo que bastante herido llegó al año 2018 en el cual con un grito elevado en las urnas, un grito silencioso en las urnas, mejor dicho, pues cambió la historia de este país. Sigue la esperanza, sigue esta situación. De verdad, todos esos políticos que están buscando la manera de seguir haciendo negocio con el pueblo y seguir generando esa politiquería, de verdad, retírense. Retírense. Si no tienen nada que aportar, no lo hagan de estar ahí como cuchillito de palo. Dejen a quienes quieren trabajar, estos funcionarios públicos de bajo nivel, porque pues ni siquiera son funcionarios públicos de las altas cúpulas del alto pedoraje y con esto, ojo, no quiero justificar a ninguno, pero pues estos, luego los de los municipios, los de los estados, terminan sintiéndose los dueños del mundo, los dueños del país y son los que luego, por presiones políticas, acceden a este tipo de payasadas y de tonterías que siguen lastimando a la ciudadanía. De verdad, este director, pues, ¿qué le pasa de decir que no hay lo que sí y luego salir a revirar y decir, no, pues que me investiguen, pero pues es que sí hay, fue un errorcito. O sea, por favor, hay que tener madurez, capacidad, hay que ser humanos ante todo y alguien que está en un puesto del servicio público tan delicado, tan primordial dentro de la sociedad, pues creo que debe de irse todo el peso de la ley. Como persona ni siquiera lo conozco y no quiero conocerlo, pero en cuestión legal, en cuestión servicial, si fallas, creo que cero tolerancia. No puede existir personas a modo, no puede existir funcionarios públicos, repito, en puestos tan delicados, tan vitales para la sociedad con esa vulnerabilidad o con esos intereses tan idiotas, tan estúpidos, a modo de estos grupos políticos locales, estatales. Creo que no es viable, no es posible que se les permita este tipo de cosas, este tipo de atrocidades. Creo que ahí, desde el sector salud nacional, debe ser más riguroso, meter más medidas, un poco más estrictas, que los filtros sean más exigentes, crear, si es necesario, alguna nueva dependencia que los esté supervisando, que les esté poniendo cola y que de verdad esté atrás de ellos para ver que hagan su trabajo de manera coherente, congruente y con vocación. Qué triste que estén sacando estas cosas del contexto para hacer un golpeteo político, ¿verdad? Recordemos que el director, los directores encargados del insabi fueron al aeropuerto con los papás y decían, mira, aquí están los medicamentos, o sea, sí hay, ¿no? Pero no, buscan generar esto para que luego los medios chayoteros nacionales hablen de todo esto y sembrar esa desinformación en la sociedad mexicana que no tiene acceso a las benditas redes sociales. Por eso, amigos, muy importante que platiquen de manera pacífica, decir, mira, amigo, esto está pasando, esta es la realidad con aquellos que siguen defendiendo este régimen saqueador, este régimen poca madre que lo único que buscó es hacer negocio, que solo buscó generar negocio y llenarle los bolsillos a unos cuantos y que hoy es lo que pelean, es lo que gritan. Regresar al poder por regresar y recuperar ese dinero que hoy se les ha quitado dinero que de hecho es tuyo, es mío de nuestros impuestos. Pero bueno, señoras y señores, llegamos al final de este videoblog, regálame tu comentario, qué es lo que tienes que decir, opinar al respecto, gracias por tu respectivo like, suscripción al canal y no dejes de activar la campanita de notificaciones. Lánzate a la cajita de opiniones y regálame lo que traigas en ese ronco pecho. Soy Polo Puga, nos vemos en un siguiente video. Adiós.